El siguiente fortalecimiento con Método Yuen te ayudará a eliminar y borrar todos los recuerdos y las memorias que tú tengas con respecto a heridas de abandono. Elimina ese sufrimiento, ese apego de haber sido abandonada o abandonado, ya sea por tus padres, hermanos, parejas, todo ese dolor que hayas tenido tú en el momento de sufrir ese abandono. Lo borraremos ahora. Para ello, como tú ya sabes, nos pondremos en un estado de neutralidad para que nada te afecte, nada te preocupe. Estés en equilibrio, estés sin mente, sin preocupaciones, sin sensación de cuerpo, sin sensación de tiempo. Así que empezamos, cierra los ojos, respira profundo, sin mente, sin espíritu, en vacío, en punto cero, neutral. Enviamos la mente y el espíritu a otras dimensiones, existencia, tiempo y espacios, universos, agujeros negros, agujeros de gusano y lugares desconocidos. Eliminamos psíquicamente la mente, eliminamos la mente y los órganos, estructuras, tejidos, eliminamos todas las mentes, la conciencia colectiva, cultura, religión, política, gobierno, padres, familia política, expareja. Fortalecemos cuerpo, mente y espíritu fuerte para estar sin mente, en invasivos, eliminamos la mente, todas las células, moléculas, átomos, partículas cuánticas. Integramos los cinco cerebros, medula espinal, sacro, córchila, cola perdida. Tensamos la medula espinal al ritmo del corazón y los pulmones, las hacemos al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Aumentamos la energía del sistema nervioso central, Integramos el sistema central con todas las partes del cuerpo y todas las partes del cuerpo con el sistema nervioso central Eliminamos las desigualdades del cuerpo Izquierda, derecha, derecha, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba, al frente, atrás, atrás, al frente, dentro, fuera, fuera, adentro Forte es para que todo esté centrado, equilibrado y estable Aumentamos el pH alcalino en los iones negativos Campo en el otro mandigo negativo Eliminamos el pH de ácido, iones positivo y campo en el otro mandigo positivo Eliminamos cualquier sensación de dolor, malestar, irritación, dolor constante, dolor, presión, embaramiento Sensibilidad, insensibilidad, palpitación y hipoensensibilidad, incomodidad Fortalecemos el sistema linfático y todos sus componentes, eliminando bloqueo, fermentación, infectación e inflamación Y fortalecemos el sistema respiratorio y todos sus componentes Sistema digestivo y todos sus componentes Sistema reproductor y todos sus componentes Fortalecemos las dinámicas internas, fortalecemos las dinámicas externas, los fordantes y los vértices Fortalecemos el sistema linfático, sistema energético, sistema circulatorio Fortalecemos las dinámicas internas, externas, los fordantes y los vértices Activamos agujeros negros, agujeros de gusano en todas las células Fortalecemos el tiempo y tensamos los portales de salida Pie de los pies, manos de los manos, pecho, abdomen, barbilla, axila, sacro, colon Vejillas, genitales, aumentamos la velocidad de percepción más allá de la velocidad de la luz Eliminamos los juicios, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, ira, tristeza Lágrimas, contenida, desesperación, frustración, emociones negativas, presión negativa de la vida Y todo su efecto acumulado que repitió, tú y tus ancestros Nos ponemos fuertes para estar alegre Fuertes para reír, fuertes para felicidad incondicional, fuertes para el buen humor Fuertes para la paz interior, fuertes para la neutralidad Nivelamos neutrones, protones, electrones y eliminamos todas las interpretaciones erróneas y que sea igual, no igual Diferente o no diferente, aquí cambia o no cambia, percepción o percepción Separamos y eliminamos sensaciones, emociones y reacciones Eliminamos pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios Eliminamos que te ilitan los diagnósticos equivocados, la opinión de los expertos, la influencia del colectivo humano y la mente de otras personas Eliminamos todos los asuntos sin resolver de esta vida todas tus vidas pasadas y tus ancestros Aumentamos la inteligencia física, la forma física y la vida de todas tus células, moléculas, átomos, partículas cuánticas Aumentamos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la velocidad Y tenemos una fuerza en salud, forma física, relación, carrera, propósito, finanza, tiempo Aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo, eliminamos la relajación al 100% del potencial infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito Cuerpo, mente y espíritu En este instante tú debes encontrarte en estos momentos en un estado de calma, de quietud, de tranquilidad y en paz Debes encontrarte en un estado de neutralidad Y ahora vamos a comenzar a fortalecerte Todo eso es eliminar, todo eso sería de abandono Vamos a borrar Todo el efecto debilitante Todo el efecto debilitante de no haber sentido amor cuando niño Vamos a borrar todas esas experiencias negativas no resueltas Que esté dentro de ti, fuera de ti, en el microcuerpo, en el macrocuerpo Que venga de la conciencia colectiva, que venga de la cultura, de la religión, la política, el gobierno De padres, madres, ancestros, ascendientes, familia, lo borramos con todo su efecto acumulado Desde llenes de tiempo a tiempo presente, ser hermanos al infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito Eliminamos todas las heridas que tuviste en tu niño De falta de protección Cuando eras niño Que haya causado miedo y soledad Que venga dentro de ti, afuera de ti, en el microcuerpo, en el macrocuerpo, tuyo, no tuyo Que sea físico o no físico, está en tu subconsciente, inconsciente o no consciente Lo borramos a ser hermanos al infinito al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu Eliminamos el efecto debilitante de ser dependiente emocionalmente En las relaciones que tú tengas con tus amigos, con tus hermanos Eliminamos todo ese efecto debilitante de ser dependiente emocionalmente Que te esté causando miedo, desesperación y pánico Lo borramos a ser hermanos al infinito Al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu Nos ponemos fuertes para reforzar tu autoestima Fuertes para amarte a ti misma Fuertes para sentirte feliz contigo misma Fortaleciendo las dinámicas internas, externas, los bordes internos y los vértices Fortalecemos al 100% el potencial infinito, al 100% el tiempo, con tiempo infinito Borramos toda la experiencia negativa y no aceptación por parte de los padres Que está dentro de ti y fuera de ti, en el microcuerpo, en el macrocuerpo, tuyo, no tuyo Eliminamos todas las experiencias negativas y no aceptación por parte de los familiares, cercanos, amigos Que van creciendo Vamos a borrar todo ese efecto debilitante de todos los amigos Que van creciendo, lo borramos a ser hermanos al infinito Al 100% del tiempo, el tiempo infinito Reiniciar, recalibrar, rejuvense, repromear, cuerpo, mente y espíritu Vamos a eliminar todo lo que es el apego ansioso Vamos a borrar todo ese apego ansioso Lo que esté dentro de ti, que esté fuera de ti, en el microcuerpo En el microcuerpo, tuyo, no tuyo, lo borramos a ser hermanos al infinito Al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu Ponemos fuerte en ti el autoconcepto de ti misma o ti mismo Te ponemos fuerte para reforzar tu autooptima al 100% del potencial infinito Al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu Eliminamos todas las experiencias, memorias, recuerdos, remanentes, prisiones y huellas De haber sido rechazados Memorias de rechazo por tu padre Memorias de rechazo por tu madre Memorias de rechazo por tus amigos Memorias de rechazo por personas que te hayan gustado o enamorado Eliminamos memorias de rechazo con tus parejas Borramos todas esas memorias, todos esos recuerdos, remanentes, impresiones y huellas Todas esas experiencias negativas de sentirte rechazado por todas esas personas Imagina y siente a todas esas personas verla en la cara Y borramos todo ese efecto gritante de rechazo Que hayas sentido en tu padre Que hayas sentido el rechazo de tu madre Que hayas sentido el rechazo por parte de tus amigos Cada vez que querías salir a jugar Cuando el niño y tus amigos no querían jugar contigo O cada vez que quisiste contar con un amigo Y ese amigo no contó contigo Borramos todo ese efecto gritante Las carmas entre ustedes Y todas tus relaciones significativas Y lo borramos todo hasta lo menos al infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu Eliminamos todas las promesas no cumplidas por parte de tus padres Que te hicieron desconfiar Eliminamos todas esas experiencias negativas no resueltas Eliminamos todas las experiencias negativas Que producto de eso te haya generado rencor Por no cumplir su palabra Y te haya generado orgullo Eliminamos todas las memorias Recuerdos permanentes, impresiones y huellas De rencor Que hayas tenido Con las falsas promesas de tu padre De tu madre Que no cumplidas Que no cumplieron sus palabras Que esté dentro de ti Y fuera de ti El macrocuerpo El microcuerpo El subconsciente El subconsciente El inconsciente Lo borramos hasta el humo No ser infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Borramos todo el efecto gritante De ser muy posesivo O posesiva Borramos que esté dentro de ti Y fuera de ti En el microcuerpo El macrocuerpo Tuo ¿No? Tuyo Físico No físico Que esté en el subconsciente ¿No? Lo borramos hasta el infinito Al 100% del tiempo Con tiempo infinito Eliminamos todo el efecto Habilitante también de ser desconfiados, producto del rechazo, de no confiar en la gente, ya que has sido rechazado, ya no confíes en la gente, eliminamos también, ya que has sido traicionado también, no confíes en la gente, lo borramos adentro de ti, afuera de ti, en el microcuerpo, en el macrocuerpo, tuyo, no tuyo, físico, no físico, que está en tu subconsciente, inconsciente, no consciente, lo borramos a cero menos al infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu, borramos la necesidad de llamar la atención, y eliminamos la necesidad de tener la atención de todo el mundo, lo borramos a cero menos al infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu, vamos a borrar todas las memorias, todos los recuerdos, todos los remanentes, impresiones y huellas de haber sido abandonado por tu novio, novia, pareja, esposo o esposa, porque te hayan dejado, ok, lo borramos adentro de ti, afuera de ti, en el microcuerpo, en el macrocuerpo, tuyo, no tuyo, físico, no físico, en tu subconsciente, inconsciente, no consciente, lo borramos a cero menos al infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu, borramos también el sentimiento de sentirte abandonado por las personas que han fallecido, que han partido, personas que ya no están en este plano, y que te sientes abandonado porque no estás con ellos, borramos todas esas memorias, todos esos recuerdos, remanentes, impresiones y huellas, que esté dentro de ti, que esté fuera de ti, en el microcuerpo, en el macrocuerpo, tuyo, no tuyo, físico, no físico, que esté en tu subconsciente, inconsciente, no consciente, en este tiempo y espacio, todos los tiempos de espacio en esta vida, y en todas las vidas pasadas, la borramos a cero menos al infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar, cuerpo, mente y espíritu, y ahora dime, ¿cómo te sientes? ¿es igual o diferente? ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿cómo se siente tus emociones? Eliminamos todas las emociones que haya dejado el abandono, como el enojo, la traición, el rechazo, la ira, la crueldad, y las miles y millones de combinaciones más que haya dejado el abandono en tu vida, que le haya dejado en tus ancestros el abandono, borramos que tu abuelo haya sido abandonado, que tu abuela haya sido abandonado, que tu padre haya sido abandonado, que tu madre haya sido abandonado, borramos, entonces, memoria, recuérmela, interprisiones y huellas, borramos que tu hayas abandonado a otras personas, y hayas generado calma, y por eso te sientes abandonado en este minuto, lo borramos adentro de ti, fuera de ti, en el microcuerpo, en el macrocuerpo, tuyo, en el tuyo, físico, no físico, lo borramos a cero menos al infinito, al 100% del tiempo, con tiempo infinito, cuerpo, mente y espíritu, reiniciar, recalibrar, rejuvenecer, reprogramar, cuerpo, mente y espíritu, ahora respira profundo, y dime cómo te sientes, si es igual o diferente, cómo se siente tu cuerpo, agradecería mucho si te gustó este lindo video que hice con todo el corazón para ti, para que puedas dejar el sufrimiento por el abandono, poner un like, o poner, escribirme algo bonito para que me llene el alma, y si eres nuevo en este canal, te invitaría a suscribirte para que no te pierdas ningún contenido, no te pierdas de ir mejorando, de ir creciendo, de ir sanando, así que es eso, espero que te haya gustado lo que hemos hecho, este trabajo por ti, para que vayas mejorando emocionalmente día a día, escúchalo mucho hasta que el abandono desaparezca, así que si te gustó este video, nos vemos en el futuro. ¡Suscríbete al canal!